Hoy espero un momento, se me vas a dejar Yo no sé ni el motivo, no sé por qué lo hará Pues dime quién te aleja, o dime hay alguien más Y qué tal si te digo, o te hago recordar Esos bellos momentos que tú y yo pasamos Y con solo un beso muy lejos llegamos a perdonar Mi vida yo no lo creía que fuera a pasar Hoy en 21 temas que nadie lo sabrá Nosotros fuimos culpables por volver a pasar Solo deja abrazarte, tus mejillas de sal Quiero que estés conmigo y no dejarte jamás Nuevamente caímos en la tentación Ha sido por amor, lo sabemos los dos Perdona mi vida yo no lo creía que fuera a pasar Sin ti no puedo estar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!